Se cuenta que un viejo analfabeto se encontraba siempre a orillas de un camino, lloraba con tanto fervor y con tanto cariño cada noche, que cierta vez al pasar por ahí el jefe de una gran caravana, lo miró, y llamando su atención lo llamó a su presencia, y le preguntó, ¿Por qué oras con tanta fe? ¿Cómo sabes que Dios existe cuando ni siquiera sabes leer? El viejo respondió, Gran señor, conozco la existencia de Dios por las señales que nos muestra. El jefe indagó con algo de sorpresa, ¿Cómo así? El humilde siervo le explicó, Cuando usted recibe una carta de alguna persona ausente, ¿Cómo sabe quién la escribió? El jefe respondió, por la letra. Cuando usted recibe una joya, ¿Cómo obtiene información acerca de la persona que la elaboró? El jefe volvió a responder, por la firma del orfebre. El viejo sonrió y agregó, Cuando oye pasos de animales alrededor de la tienda, ¿Cómo sabe después si fue un carnero, un caballo o un buey? Sorprendido el jefe respondió, Por las huellas. Entonces, el viejo creyente lo invitó a salir de la barraca, Y mostrándole el cielo, Donde la luna brillaba rodeada por multitudes de estrellas, Exclamó respetuosamente, Señor, Aquellas señales allá arriba no pueden ser de los hombres. En ese momento, El orgulloso jefe de la caravana, También comenzó a orar. La oración del Dayenú, Es un recuento de todas las obras maravillosas que Dios fue haciendo por su pueblo, A lo largo de la historia de la salvación. Pero el género literario, Es ligeramente diverso. La oración comienza diciendo, ¿Cuántos y cuán grandes beneficios nos ha dado el Señor? Luego pasa a enumerarlos constatando que cualquiera de ellos hubiera sido suficiente. Por eso, en la enumeración de los beneficios, Se repite en hebreo el estribillo, Dayenú, Nos habría bastado. Veamos algunos párrafos para descubrir la dinámica en la que se mueve esta oración. Si nos hubiera conducido en su providencia por el desierto durante cuarenta años, Y no nos hubiera dado a comer el maná, Nos habría bastado. Dayenú Si nos hubiese dado a comer el maná, Y no nos hubiese dado el sábado, Nos habría bastado. Dayenú Si nos hubiese dado el sábado, Y no nos hubiese acercado al monte Sinaí, Nos habría bastado. Dayenú Si nos hubiese acercado al monte Sinaí, Y no nos hubiese dado la ley, Nos habría bastado. Dayenú Y así, El texto va enhebrando todas las grandes obras de Dios en la historia de su pueblo, Constatando con admiración, Que cualquiera de ellas hubiera bastado para darles la felicidad. Al final se resume de nuevo la lista de las grandes acciones de Dios. Por tanto, Cuanto más debemos gratitud doble y múltiple, Al omnipresente porque nos sacó de Egipto, Nos condujo por el desierto, Satisfizo nuestras necesidades dándonos el maná, Nos dio el sábado, Nos acercó al monte Sinaí, A ti que me escuchas, Te invito a que compongas ahora tu propia oración del Dayenú. Enumera los beneficios de Dios que has recibido en tu vida, Haz una lista y vete enhebrándolos con este estribillo, Constatando que cada uno de ellos de por sí bastaba para tu felicidad, Incluso, Aunque no se te hubiesen concedido los demás, Traducido a un lenguaje coloquial, Esta oración le viene a decir al Señor, Señor, Te has pasado conmigo, Tus dones me desbordan, Yo en realidad no necesito tanto como me has dado, Mis manos son demasiado pequeñas para todo lo que me das, No tengo tiempo materialmente para poder disfrutar De los pequeños detalles de todo cuanto tengo. A la luz de esta oración uno descubre El gran engaño que supone estarse quejando continuamente de Dios Porque no me ha dado suficiente. Por desgracia en lugar de disfrutar y saborear Y sacarle el jugo a todo lo que tengo, Ando hambriendo siempre tener más, No tengo tiempo para disfrutar de todos mis amigos Y ya quiero conocer otros nuevos. No me he aprendido todavía los nombres de todos los árboles y flores de mi pequeño jardín Y ya quisiera ensancharlo invadiendo los terrenos colindantes. Es mi deseo de tener más Lo que arruina el simple disfrute De lo que ya tengo Porque la vida le da mucho al que pide poco Pero al que pide demasiado Se lo quita todo de un golpe Es lo que le pasó a Adán en el paraíso Adán y Eva tenían en el jardín ciento de árboles para disfrutar Pero el hecho de que existiese tan solo uno Del que no podían comer Les amargaba el sabor de todos los otros Y por su ansia de comer todos Al final se quedaron sin comer de ninguno Y se vieron expulsados del jardín. Piensa cuánta gente se sentiría inmensamente feliz Si tuvieras solo una pequeña parte de lo que tú tienes Piensa en los ciegos que envidian tus ojos Los discapacitados que envidian tus piernas Las personas que están solas que envidian tu matrimonio Los matrimonios sin hijos que envidian tus niños Los agnósticos que envidian tu fe Los que no pudieron estudiar Que envidian tus estudios Probablemente piensan Que con solo tener eso que tú tienes Y a ellos les falta ya serían felices Haz un esfuerzo por apreciar algunos de los dones de Dios Que todavía no le has agradecido nunca O de los que todavía no te has hecho consciente Así como decimos que no hay que acostarse Sin haber aprendido algo nuevo Tampoco hay que acostarse sin ser conscientes De un nuevo don de Dios en la vida De ese modo tu bendición No es nunca rutinaria ni aburrida Y puedes incluso llegar a agradecer a Dios Esos dones que te ha dado Y que no has descubierto todavía Esperando llegar a descubrirlos algún día El dayenú Es una forma sencilla de orar Le decimos al Señor que nos basta y nos sobra Con lo que nos ha dado Que nos bastaría con cualquiera de sus dones Para ser felices Porque en realidad El más grande de todos ellos Es la donación que nos ha hecho de sí mismo Por eso decía Santa Teresa Que quien a Dios tiene nada le falta Solo Dios basta Y San Francisco exclamaba Dios mío Y todas las cosas Y San Juan de la Cruz le decía al Señor Me basta tu presencia y tu figura Nos cuentan también de San Francisco Javier Que en un momento de su vida Era tanta la consolación y el calor Que experimentaba en su pecho Que le decía a Dios Basta Señor, basta Una persona desgraciada Es sencillamente alguien Que no se ha enterado todavía De que es feliz Decía Confucio Que solo puede ser feliz siempre aquel Que es feliz con todo No nos faltan cosas para disfrutar Sino mayor capacidad de disfrute Por tanto Aprende a decirle hoy a Dios en tu oración Que te basta con lo que tienes Que se ha pasado contigo Y siéntete inmensamente Bendecido por Él Dale ¿Puedo a decirle hoy a Dios? ¡Gracias!